Eusebio Pedrosa, exboxeador y quien fue para nosotros una gloria, un campeón de peso pluma, ¿verdad? Don Eusebio, bienvenidos. Pero hoy precisamente no nos viene a hablar de boxeo, hoy nos viene a hablar de cómo ha sido víctima de invasores de un terreno que con mucho sacrificio el señor Eusebio ha adquirido. Y nos va a contar específicamente cuál ha sido la suerte, señor Eusebio, que usted ha tenido que pasar durante 20 años y las autoridades no le han dado respuesta y por eso está hoy aquí. Cuéntenos, señor Eusebio, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Vengo lamentablemente a denunciar este abuso que se ha cometido contra mi persona. Siempre soy una persona muy humilde en la cual, de tanta gloria que la verdad es la patria, siempre tuve la capacidad de poder guardar para el mañana. Y un patrimonio que era de mi familia, porque era de mi familia, se me ha sido totalmente casi como arrebatado de las manos. Señor Eusebio, para entender dónde se encuentran estos terrenos y de cuántas personas aproximadamente, estamos hablando, han invadido su terreno, que como usted bien lo dice, con mucho sacrificio ha logrado tener. Bueno, estos terrenos están en Nueva Italia, lo que es Nueva Providencia, en Colón. Bueno, se está hablando en estos momentos de aquel tiempo acá, casi hay casi alrededor de entre mil a mil doscientas familias allá adentro. Y durante ese periodo, es decir, desde el año 1994 que viene usted peleando con las autoridades y que no le han dado respuesta alguna y tampoco han solucionado esta problemática de invasión, que es un problema en que las autoridades se enfrentan, porque sin duda alguna, muchos lucran con la necesidad. Es cierto que hay muchas personas que necesitan, pero hay muchos que lucran, que están detrás de manera inescrupulosa, aprovechándose del terreno o propiedad privada. ¿Qué le han dicho las autoridades, señor Eusebio? Mire, yo tuve el primer desalojo ahí cuando estaba el alcalde Diamante Delgado. Me desalojó a todos los intrusos, pero pareciera mentira. A los tres meses yo tenía adentro, después que la había desalojado, a 20 personas nuevamente, yo entré y la saqué. De ahí para adelante se me convirtió en un problemita, porque uno de los que me provocó la invasión, lastimosamente esto fue Jacobo Salas, me provocó la invasión a las tierras. De ellos se agarra el representante Clinton para amañar todo lo que se dio. ¿Y usted denunció a estas personas en su momento, don Eusebio? Correcto, correcto lo denuncié. ¿Y qué pasó con esas personas? No ha pasado nada. Tanto así es que Clinton, después de irse como representante, parte de las tierras pegadas al lago, me la vendió. ¿Cómo hizo? Yo no sé cómo la hizo, pero la vendió. Supe que la vendió ya. El representante actual, apellido Wong, se ha mantenido por esa misma línea y le dice a los ciudadanos que están dentro de mi propiedad que no se preocupen que él lo va a legalizar dándole derecho a posesorio. ¿Pero cómo le va a dar derecho a posesorio a una tierra que tiene el dueño? Supongo que usted tiene sus papeles en orden, en reglas, que lo acredita como el titular de esos terrenos. Con mis planos, con mis planos, y aquí están los, aquí están todos los, el registro público. El registro público donde acredita que usted es el propietario y titular de esas tierras. Perfecto. Señor Eusebio, ¿qué va a pasar? Si bien hace 20, 21 años nadie le ha dado respuesta, ¿qué espera usted de estas autoridades sabiendo que hay una ley que sanciona con 3 a 6 años de cárcel a todo aquel invasor que ocupe terrenos privados, ¿verdad? Y sobre todo que se descubra que detrás de esa persona lo que se está haciendo es lucrar. ¿Qué espera usted de estas autoridades? Que le ponga mano firme a esto. Yo tengo totalmente una plena confianza, señor presidente de la República, para que totalmente esto se haga un alto ya del todo. ¿Se ha acercado usted al banco hipotecario, por ejemplo, a ver si se llega a un mecanismo de negociación, si bien no pudieran sacarse esas personas por el tiempo que tienen de estar ocupando esos terrenos? Bueno, yo fui al banco hipotecario, se estaban empezando a mover las cosas y de repente todo quedó solapado. Igual forma en este momento me he acercado al Ministerio de las Viviendas, están empezando... ¿Qué le ha dicho el ministro? Bueno, quedamos en conversar nuevamente, quedamos en conversar con él, no me ha llamado, quedaron en llamarme y no me han llamado. ¿Usted piensa hacer algún tipo de trámite o negociación a ver si bien no se pueden sacar que sea el banco hipotecario que le dé a usted una respuesta o una solución a esta problemática? Mire, yo he estado totalmente abierto a poder resolver los problemas por cualquiera de las vías, porque lo que yo menos quiero es causarle un perjuicio a las personas que están detrás, ni al gobierno actual. Pero claro, con lo que usted nos está diciendo, señor Eusebio, es claro y no puede ser más contundente que detrás de estas personas... Hay gente que está atrás. Exactamente, que es uno de los problemas, reitero, con los que se ha enfrentado la administración. Y esto históricamente, tenemos problemas de invasión y aquí no se aplica la ley y no se sanciona, o por lo menos no lo vemos, que se sancione enérgicamente a las personas que se descubran que están detrás de estas invasiones a terrenos privados, como lo que usted le está ocurriendo. Mire, yo en todo momento he tratado de hablar con el representante actual, y con este señor no se puede casi ni hablar con él, porque él se ha mantenido sobre un patrón que la tierra no son... él todavía dice que la tierra no son mías. Pero si aquí están los documentos, señor Eusebio. Eso es lo que él dice, él alega, pero todavía le estoy diciendo que la tierra son propiedades mías. Como él no ve Eusebio o Pedrosa, eso es lo que está pasando, él ha dicho, no, usted no ve Eusebio o Pedrosa, o sea, usted ve ahí Sanpe Eusebio, usted busca Sanpe Eusebio, es una sociedad, en el registro usted ve que es Eusebio o Pedrosa. Que aparece usted exactamente como dueño. Entonces, ¿qué recursos el señor Eusebio ha interpuesto contra esta medida de que la autoridad no está dándole a usted su derecho? Porque es su derecho. Bueno, en este momento ahorita estamos imponiendo recursos para que verdaderamente se pueda atacar este problema legal. Y yo lo que le imploro al señor presidente de la República, que verdaderamente me dé la mano en esto, porque ya esto se ha salido totalmente del tiesto, como se dice en palabra, y se ha dado condiciones a las cuales el ex representante Clinton con el representante actual se han como mancomunado de mano para que esto prosiga y los familiares de ellos son los que están dentro de mi propiedad, por eso no quieren hacer la orden de lanzamiento. Bien, señor Eusebio, nosotros esperamos pues que su denuncia aquí a TVN sirva para que las autoridades tomen las correspondientes soluciones y acciones atinentes al caso. Agradezco su presencia y esto, sí, es un problema que el Estado tiene que resolver.